1, 2, 1, 2 Hey muy buenas gente, soy M7, estamos en una ranked Vamos a ir con Leblanc que la tenía prometida Y con este equipo yo estoy super confiado Mira, tenemos a un Renekton que está rotísimo Para mi es muy roto, está muy roto ese personaje en top Panteón, no sé si le ganará, no sé si será counter o algo Tengo a Leblanc contra Zed, que Zed es muy débil contra Leblanc Tenemos a un Udyr que con devorador hace Pupa Y tenemos un tanque support y ellos solo tienen un tanque Si es que se hace tanque, alguno de estos dos Y a ver, vamos a ver que tal nos va Igual Zed me humilla, es Faker y pues me revienta Pero bueno, vamos a ver Por un momento pensé que estaba sudando Paciencia, invocador Que va Hola Zed, no me pegues con tu... Es que la W de Leblanc tan nerfeada Que ya no llega Antes era Q y W tenía del mismo alcance Y la E también, creo Algo le hicieron, no me acuerdo Creo que es la distancia que puede mantenerse el stun Que puede permanecer en cadenato Yo te recomendaría volver a base, estamos a 1.43 Nah, no importa Eso sí, vaya pedazo de... Y no te has comprado una... No importa, vamos a ver que tal sabe A ver si sabe jugar Y bueno Me acaba de pegar una Q Yo tengo que pegar la W por patas Ahí estamos Otra Q A ver si no me la hago tanto a Melee Este no es un Veigar No puedo soñarle Es que tengo que hacerme los minions, tío No hay de otra Lula de vida que estoy perdiendo contra Zed Es que me estoy yendo a Melee contra Zed Muy mal, pero... Ya me ha jodido la pasiva Madre mía Qué pedazo de... Manco estoy hecho ¿Y por qué subí a nivel... ¿Por qué subí a nivel primero? No lo entiendo Bueno, voy a... Voy a esperar a que cargue la pasiva, ¿vale? No quiero irme muy allá Joder, cómo me está pegando el Zed, macho ¿Cómo me estás pegando, guarro? Ahí Recibe lo que mereces Ok Vamos a ver Yo tengo mucho, mucho más pokeo que Zed Eso hay que tenerlo claro Zed se compró... Ah, pues eso es normal, tres pociones Puto Zed está jugando full pokeo Y yo no la voy a aguantar Tiene los cooldowns mucho más bajos Vamos a curar Lo bueno es que traje las biscuits Eh, las galletas Porque no estaba tan confiado ¿Ves? Ya me ha vuelto a sacar la pasiva Madre mía el Zed este, tío ¿Cómo pega, eh? ¿Cómo pega? Mientras no me mate No hay problema Cuando me mate Estoy jodido Bueno Madre mía Pero es que me pega todo Tengo que dejar de comer, eh Tengo que dejar de comer Estoy comiendo todo Y me estoy dando un poquito Pena Estoy comiendo todo lo que lanza ¡No! Joder ¿Ese prender me va a matar? No Hombre El prender a nivel bajo No quita nada Alguien debería leer cuánto quita Eso tienen que aprendérselo Los jugadores profesionales Se lo saben de memoria, eh Nunca meter un prender en falso Esto no es lo que parece No Ya, ya, ya Si no lo alcanzaste No lo alcanzaste No te lleves daño No te pongas a pelear contra O sea, no ganquen hacer Si aún tiene la sombra No se pongan a perseguirlo Hombre, con el blank Todo cambia Vamos a ver qué jugadas puedo hacerle Que estos dos personajes Tienen play Para aburrir, eh A ver si puedo igualar el nivel Antes de que llegue No sé por qué tiene más experiencia que yo ¿Me habré quedado atrás? Si no se compra resistencia mágica Está muy confiado el tío Igual y Sí Joder, qué manco Es que no me pegó nada Ok, eso me lo pegó ¿Qué estoy haciendo? Qué asco de animaciones tiene el blank, eh Es que ninguna Es digna Del personaje roto este Si subo a nivel Es que Igual y te la lío, eh Mierda ¿Quieren ver el hambre Que Seth representó hace ratos Con esa jugada? Aquí la van a ver ¿Vale? Ok Ah, mierda Llevo a nivel 6 antes que yo Ya no la hago porque Pues me puedo playar Horrible Así que no la voy a hacer Qué perra, eh Cómo pega el puto Seth Mierda Mamma Mierda Si subo a nivel 6 No, no, ya tiene mucha vida Fíjate bien Opa Ese Seth es súper hambriento, eh Hay que cuidarse muchísimo de él A ver si puedo Por el Por el otro Por este libro Que lo normal es volver a base Con ese libro Y si se puede Con otro Rando Con otro Rando Con otro Doran Bueno, el Renekton va ganando Yo no voy haciendo nada Pero pues ni perdiendo Ni ganando Y Seth la tiene difícil Ya se habrá dado cuenta Oh, mierda No, 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 no Por favor, no le des kills Ojo, ojo Bot 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 Pero por Dios ¿Cuántas señales Te tengo que hacer, hijo? Podríamos matar Podríamos matar Podríamos matar El típico despiste Podríamos matar Por ejemplo Hostia Qué mal salto he dado Hola Bah, cómo pega El perro ese No, la Tristana Ya se curó Es que vino Todo el mundo Esto no es lo que parece Sí Contra mí Es que está muy Tiene difícil la línea Y tiene que buscar Kits Ese Confía en mí Vale Pero el menzón Acaba de perder No sé cómo Es que se sorprender Sé lo que pega Sé lo que pega Uy, mierda He fallado Es que no me di cuenta Del cooldown De la W Ojo que si me mata Puedo empezar a rezar No quiero feediarlo Es que es set feed Mierda Estás muertísimo Ay, papá Qué hijo, pues Qué hijo, pues Qué hijo, pues Venga, tío Las plays Que voy a hacer En este video No son normales Es que voy contra set Yo lo he dicho Buenísima Ok, perfecto Esto Y esto Venga Paciencia Invertido Calculate Coreano Ya vale Ya vale No nos queramos mucho Que luego set Se pone Super tryhard Al igual Y si me mata Tío, es que Set Yo recomiendo Cuando das contra counters Hacerte Hostia puta Cómo he fallado Pero he fallado Dos cadenas Yo me piro Qué puto asco Cuidado Qué asco Cuidado Por favor Han visto eso He fallado dos cadenas Seguidas Y ha sido Es que Qué pena Ya me da vergüenza Verlo Me da vergüenza Verlo a la cara Tírate Tírate Mierda No tiene miedo Bueno, es normal Su R No carga tan rápido Como la mía No Hijo de puta Bueno Ves Como dije Su R No carga tan rápido Pero es que lo tengo fácil No tengo fácil Tiene R Y de pronto me playa No pienso tirármelo encima El típico despiste No es que cargue tan rápido Como La ulti De la blanda De 30 segundos Pero igual No es que se demore Media hora Como la de nocturne Confía en mí Y prefiero No arriesgar La verdad Ojo que Zed no está Ojo que Zed no está Y no Quiero kills Para admit Las apariencias Engañan Renekton está ganando ¿Le es cierto? Sí Y sí Es que es obvio Renekton está Muy roto No sé por qué Se hizo la titánica Ya que la La hidra voraz Es mejor para Renekton ¿Estás allá? ¿Dónde está Zed? Ahí está Zed A ver Zed no ha hecho nada Es nivel 5 Por Dios Hijo De Oh qué bueno Qué bueno Todo play Qué buena No le hice nada Au Ojo que En Zed igual Mi tela Cuidado No, no Cuidado 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 Eh Please No No te va a sonar Oh qué buena Venga No me quería dejar la kill Bueno Perfecto No quiero ninguna kill Para Zed Es que No, no quiero 0-2 va Voy 2-0-1 El Renekton va 4-1 El Jinx va 4-3 Buena Ranked easy Como dije Es que lo dije Desde el chat Del lobby Este team Está muy roto Ranked easy Tutorial No El minion Venga A ver Oye Ni siquiera tengo el morelo Qué asco Cobramos esto Leblan no necesita botas Así que Si pueden Rushear Morelo Y sombrerito Luego ya van por las botas Y luego ya lo que quieran Este Esto quita muchísimo Esto pues para cuando vas contra Veigar Por ejemplo Esto también Contra Zed Ya no te hace nada nunca O sea No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Ah, bueno Hagan lo que les tengan Que buena Que buena Voy, voy, voy Voy, voy Estoy, voy Estoy No Mataste a nadie, ¿no? Vale, perfecto ¿Seguro? Tu equipo ha derribado una vez Y Bien Te sorprende verme Ok 7-17 Vaya estompeada Era lo que presentía O sea Yo dije Yo esta parte tengo que grabarla Así de una vez Sacamos unas plays Hermosas De Blanc Contra Zed Y Un arranque a 10 Oye Y eso que no tiene devorador Vaya Pero ahora que tenía devorador Huir devorador Es que es Son demasiados Jaja Que bueno Siguiendo la marca No hay que me ayudar No hay que me ayudar El típico despiste Jaja Dejame Jaja Verdad DAD DAD Estoy muy triste de ganar las cosas. Pero bueno. Hostia. La tristanada. Dos de vida. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Igual no esperaba tampoco mucho. No esperaba escapar. No, la verdad es que no. Y seguían tres. Y es difícil, es difícil. Pero bueno. No podía escapar sin la ulti. Y la había gastado en las cadenas que le metía a Zed. Bueno, la play de Leblan vs Zed ya la hice. Sí, ya la hice. Fue muy buena. O sea, es digna de verse. Voy 3-1, tío. Esperaba más con ese equipo tan... Buen. 8-20. Sean quiño, quiño. Pero vale, pues ya ganamos. No hay que creerse tampoco en unas partidas con un equipo tan... Tan rotos. Como... Cuando tú te pones a... No, qué manco he sido. Es que pensé que tenía el salter. Qué regalado. No, no, no. Necesito una kill. No, perdóname, pero... Dejé a... A Tristana viva. No le metí... Ni prender, ni... Corre. Es que esperaba... Quería saltarle. Porque como vi que tenía la marca encima... Yo dije, bueno, y no tengo nada con qué atacarla. Esas son cosas que hay que mejorar, hombre. Es que yo... ¿Qué estoy diciendo? Que soy perfecto. Con LeBlanc, no. Con Luxie que casi nunca cometo errores de... De medir daño ni nada de eso. Bueno. Ojo. 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 ¡Hostia! ¡Qué pedazo de stuns! Nada, chaval. Me encantó tu... Tu intento de matarme, pero... Qué vergüenza va a hacer. Qué vergüenza. No, mierda. Opa. Me faltó a prender. Mmm, Dios mío. Lo tenía plan. Vale. Y nada más. Voy 4-2. Ya, ya cagué mi... Mi perfecto scab. Hostia, la... ¿Cómo que mete? ¿Cuánto va? Ah, a ver 7-3. Oh, mal. ¿Y ahora? El C tiene que venir menos versus uno. Va 1-3-1. ¡No! ¿Por qué le dan kills? No. No. No le den kills. Se faltó. Se me va. A ver. A ver. A ver. Oh, la mata. Sí, es que remecto. No. No. Bien. Wow. Madre mía. Lul. 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 Quería poner el Drem Team de título. Cuando... Cuando... Pero irónicamente. Pero no. Lo pongo aquí. ¿Qué equipo más bueno, tío? Ven por acá. Ven por acá. Ven por acá. Estás muerta. Se la robo. Lo siento. Oh, mierda. No, no, no. No, no, no. Esto no es lo que parece. No te me escapas. Ni de coña. Me la ha dejado. Me la ha dejado. ¿Cómo voy a dejar que me escape? Adiós. Así que Jinx no me la quería dejar, pero igual me la llevo. No sé cuánto tiempo es. Es 1.5 segundos. Hostia, no tengo monaje. Bueno. Lo voy a chavar al final. No. No. Mía. Creí que te iba a ayudar Pero al final me la llevé Realmente No, no, no tengo mana Pensé que si iba contra ti Es porque no tenías vida o algo No creí que una tristana 66 Se metería contra una 9-3 Sin ventaja Pero bueno Sí, la he robado That KS Sorry, así lo escribe ella Pensé que no tenías vida O algo para que tristana Se intentara Uno No, pues No, 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 no Tristana, tristana No, otra aquí Mátelo a alguien Mátelo a alguien Mátelo a alguien Bueno La barra de ulti Ah Voy No, no, no Voy a un kill Eh ¡Qué doble! No, solo una Dejo la otra Mueve dos Bueno, pensé que La de ese De un combo ¿Cómo me ha dolido? Corre, corre, corre Mierda Oh, mierda Se muere por puta No, no la maté Quiero matarla Porque ella me quería matar Básicamente Ahí estamos Bueno Y bueno ¿Qué les ha parecido este Repaso? ¡No, no, 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 no! No esperaba que me explotara la bomba tan rápido Bueno Ha sido bastante interesante la partida Creo que fue bastante corta también Si les haya gustado Pues ya saben Leblan es un asesino que En bronce carrea partidas Ya después En el lo alto Por eso ya no se volvió a jugar O sea, igual Si eres faker Eh Vergersen Que la saben jugar bien Le sacan partido Pero después No No, no haces mucho Mira Yo he jugado demasiadas partidas Con Leblan Y te digo Que aunque llegue 24 Ya no No carreo Las pierdo ¿Por qué? Porque es que Leblan No es Un Un campeón Que puedas jugar solo O sea Depende de tu equipo Para ganar Eso sí Porque ¿Qué te digo? Un tanque Te jode Un stun Te jode Por eso yo prefiero jugar a Víctor O a Lux Que está en God Tier Y a Víctor Pues que tiene mucho daño Tiene el escudo Tiene el stun Sabes Tú haces poco de cosas Leblan solo Todas sus skills Todas sus skills Habilidades Son para matar Y nada más No tiene nada En plan Ayudar a alguien ¿Me entiendes? Y es lo que Hace que Leblan No esté en God Tier Y haya sido pues Con todo el poco Enerfeos que le hicieron Que le hicieron Que eran Obviamente requeridos Porque como pueden ver Da puto asco Este campeón Y nada Con ello Con Víctor Con Lux Con Shaco Es como se sale De De plata Adiós Y nada más